Música Año nuevo, vida nueva, más alegres los días serán Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad Entre pintos y matracas, entre música y sonrisa El reloj ya nos avisa que ha llegado un año más Las mujeres y los hombres un besito votaremos Entre todos cantaremos llenos de felicidad Vamos todos a cantar Año nuevo, vida nueva, más alegres los días serán Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad Entre pintos y matracas, entre música y sonrisa El reloj ya nos avisa que ha llegado un año más Las mujeres y los hombres un besito votaremos Entre todos cantaremos llenos de felicidad Vamos todos a cantar Año nuevo, vida nueva, más alegres los días serán Año nuevo, vida nueva, más alegres los días serán Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad Entre pintos y matracas, entre música y sonrisa El reloj ya nos avisa que ha llegado un año más Las mujeres y los hombres un besito votaremos Entre todos cantaremos llenos de felicidad Vamos todos a cantar Venga fuerte el aplauso para todos ustedes Amigos de Cocote Seco Qué gusto y qué placer compartir nuestra música En esta hora bastante especial ya de la madrugada Así que desde luego saludando a todos nuestros amigos Allá en la Unión Americana Y antes de continuar quiero saludar también A nuestros amigos allá en Santo Domingo, Xenacó A nuestro amigo Eddie España Pendiente de la transmisión totalmente en vivo Nosotros vamos a continuar haciendo más música Para todos ustedes Sigan velándonos antes de su pareja ¡Qué lejos estoy del suelo donde he nacido! Inmensa nostalgia invade mi pensamiento Verme tan solo y triste como aloja el viento Quisiera llorar, quisiera morir de sentimientos Oh tierra del sol, suspenlo por verte Ahora aquí lejos, de mi voz y tú sin amor Y al verme tan solo y triste, cuando va al viento Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento Oh tierra del sol, suspenlo por verte Y ahora aquí lejos, de mi voz y tú sin amor Y al verme tan solo y triste, cuando va al viento Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento ¡Vengan a la bulla! ¡Vengan a la bulla! Me llaman el asesino coral, y dicen me auga buscando la ley Porque maté de manera legal, la que burló Miguel En un momento de celos martel, cegado de sentimiento y dolor La que burlaba mi obra y mi ser, mi vida y mi corazón Está en el cielo, juzgada por Dios, si allá en lo alto, si acaso me ve Sabrá la ingrata que tuve razón, sabrá cuando la doy Mami y gata que tuve razón, si allá en lo alto, si acaso me ve Mami y gata que tuve razón, si allá en lo alto, si acaso me ve Mami y gata que tuve razón, si allá en lo alto, si allá en lo alto, si acaso me ve Mami y gata que tuve razón, si allá en lo alto, si acaso me ve Mami y gata que tuve razón, si allá en lo alto, si acaso me ve Mami y gata que tuve razón, si allá en lo alto, si acaso me ve Mami y gata que tuve razón, si allá en lo alto, si acaso me ve Mami y gata que tuve razón, si allá en lo alto, si acaso me ve Mami y gata que tú acaso me ve Mami y gata que tuve razón, si acaso me va a ser Mami y gata que tuve razón, si acaso me ve Mami y gata que tuve razón, si acaso me ve Yo no quiero llorar, ya no te espero Yo quiero sonreír, quiero vivir Si vamos a chupar, yo soy primero Al ritmo que me estoy bien de bailar Cuando yo quiera delante, yo soy malo Solo cartas marcadas a deber Y tú vas a saber que siempre ganó No vuelvas que hasta aquí te haré perder Y es el saborcito de Fidel Funes Para el mundo Los amigos de La Grava y Occidente Camina, camina, corazón de frente Camina y no vuelvas tus pasos atrás Tus amores y no te comprende Porque con el tiempo vas a te olvidar Camina y camina sin rumbo a la vida Llorando en silencio tu amor no te va Y si la jornada te clava tu herida Seguir caminando gano corazón Tengo muy largo el camino a la vida Corazón ya ha rendido No vuelvas a amar Detén tu pensado camino Porque es tu destino Sufrir y llorar No ves que se van a amar un cariño Morrarlo y quererlo ser suyo nomás Y cuando menos fiesta tu herida Y tu enamorado solo hace llorar Tengo muy largo el camino a la vida Corazón ya ha rendido No vuelvas a amar Vete en tu cansado camino Porque es tu destino Sufrir y llorar Vamos a continuar Y desde luego saludando a nuestros amigos Que nos están viendo a través de la grande Solulá y Producciones La Brava Pásenla de lo mejor, nosotros continuamos Con más de repertorio musical para ustedes Es un homenaje a las orquestas más grandes de Guatemala Viene con sabor Viene con más de repertorio musical para ustedes 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 Mami Mami Viene con más de repertorio musical para ustedes Viene con más de repertorio musical para ustedes Gracias por ver el video. 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 ¿Qué te ha dado esa mujer? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. 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 Cumbia. ¡Supango al negro, te cantó a ti mi tierra querida, donde nací, lindas mujeres, no conocí, conozco su banco, no hay otro igual. Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Arriba la mano, arriba la mano Arriba la mano, 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 arriba Contento vine, y contento me voy Ya que así me conociste, así vengo a despedirme Y ni las gracias te doy Yo prefiero un desengaño, a vivir en el engaño ¿En qué me tuviste tú? ¿En qué me tuviste tú? Canturiendo ya lo macho, te llamando un jefe pacho Y te pongo hasta aquí, y sin ser ningún poeta Te arrechima la carreta, y me voy con mi patín ¡Cuidado con los camiones señores! Contento vine, y contento me voy A teleconferencia, manejo la licencia Y te paso la infracción Me libero de las curvas y también dejo las nutas A tu consideración, a tu consideración Canturiendo ya lo macho, yo llamando un jefe pacho Y te pongo hasta aquí, y sin ser ningún poeta Te arrechima la carreta, y me voy con mi patín Contento vine Te arrechima la carreta, y me voy con mi patín Y te pongo hasta aquí, y me voy con mi patín Y te pongo hasta aquí, y me voy con mi patín Contento vine, y contento me voy Gracias, gracias, gracias Muchísimas gracias Ok amigos, muchas gracias Les deseamos un feliz regreso a Usoares Y no les decimos adiós Sino que hasta una próxima Muchas gracias A los amigos organizadores Por habernos invitado Pero todo principio tiene un final Y nos despedimos con el son Como se despiden las fiestas Acá en Guatemala Feliz regreso a Usoares Y muchas gracias Y muchas gracias por habernos acompañado De esta manera Vamos a agradecer a los organizadores A los amigos colaboradores Que les hicieron lo posible A este día especial Hora de la madrugada Estamos ya El día martes Gracias les dice Producciones Sagrada Y también los amigos de Fidel Lunes Un gustazo enorme de haber compartido escenario con ustedes De aquí a no sé cuánto Nos volveremos a ver Y también queremos desearles un descanso A los amigos de la Ricitosa Así que también Saludos ahí Para Yvon García Saludos cordiales Saludos cordiales A los encuentro de nosotros Los amigos que les visualizaron La rama de 3 A Eric Tojín Saludos cordiales Ahí para la familia Ibule Ahí está Lidia Ibule Julio Ibule Don Santos Ibule También Para Joaquín Ibule Saludos cordiales Para Elías Tsoy Ahí para Ujo Ibule Para Joel Ibule Para Bolses Ibule Para toda la familia Ibule Ahí está Isaías Ibule También Así que saludos Ahí para Todas las personas Ahí para El Profe Ricardo Nos volveremos a saludar Y aquí a unos 365 días Del año Si Dios nos consigue la vida Si estamos hasta ahora A como estamos en este momento Así que espero que Pues ustedes se la hayan pasado de lo mejor Ya que nosotros también Nos retiramos al aire libre Y fue un gustazo enorme De haberles acompañado Desde el día de ayer Y el día de hoy Compartiendo este día especial Feliz madrugada Para ustedes Y amigos de Fidel Funes También Feliz madrugada Y pues Nos volveremos a saludar En otra oportunidad Feliz madrugada Con permiso Les dice Producciones La Brava A nombre de Isaías A nombre de Die Mago Y su amiga y servidora Pati Saludos cordiales Para todos ustedes Muchísimas gracias Por su amistad Y feliz día del cariño Para todos Saludos cordiales Y feliz día del cariño Y feliz día del cariño Y feliz día del cariño Aunque las llamadas